¡Hola amigos del canal Random! Continuamos con una nueva entrega de esta saga. Hablemos de... SAW 6 ¡DENTRO VÍDEO! La película comienza con Simón despertando en una sala. Frente a ella está Eddie. En esta ocasión el juego consiste en cortarse trozos de carne que se pesarán en una balanza. Quien done más en 60 segundos se salvará, y el otro morirá al activarse un dispositivo que le taladrará la cabeza. El fanegas se corta varios filetones, pero Simón se mocha un brazo y consigue que la balanza se decante a su favor, con lo que Eddie... muere. Aunque... vayamos por partes. Vimos al Troncha Cepas ir a por el cuchillo, pero en un plano lo hace con su mano derecha y al siguiente con la izquierda. También pudimos ver que el cuchillo estaba colocado de forma diferente. Hoffman sale de la cabina de Cristal y detiene la prensa, comprobando que Strachan se ha convertido en un guiñapo sangriento. Estamos ahora en la aseguradora Umbrella. William está revisando con su abogada una demanda que le puso Harold. Resulta que le revocaron el seguro médico tras estar pagándolo durante 10 años con la excusa de que no declaró una pequeña operación en la boca, con lo que Harold no podrá cubrir los costes de una enfermedad que le han diagnosticado, y por tanto morirá. Hoffman llega a la escena del crimen, y allí se encuentra a Erickson y Lindsay Pérez, la cual le dijeron que había muerto. Total, le cuentan que hará encontrado huellas de Strachan, el cual investigó a los culpables del timo inmobiliario, que son los que vimos en la quinta película, con lo que creen que está involucrado y que provocó que se mataran entre ellos. En fin, Erickson le ofrece que trabajen juntos. Hoffman se dirige al hospital, pero allí le intercepta a la periodista Pamela Jenkins, la cual le dice que Jill recibió una caja tras la muerte de Kramer. Pamela estaba preparada con su libreta, que sujeta con las dos manos al cambio de plano. Hoffman visita a la chica, la cual sabe que los eligieron porque estafaban a la gente con préstamos que no podrían pagar. Hoffman le pregunta si ella aprendió la lección, y claro, Simón se cabrea. Es que ya lo hemos dicho, esto del método Jigsaw es un mojón. Pero lo peor es que vemos que aparece la mano de una mujer en el hombro de la chica, pero al cambio de plano no está. ¡La enfermera llegó tarde! Jill abre la caja que le dejó Kramer, allí encuentra el típico cepo troncha cabezas, seis sobres grandes numerados y otro más pequeño. En fin, que mientras la chica se toma una copa, vemos que al cambio de plano sujeta el sobre de forma diferente. O quizás es que le han pintado el 6 de forma distinta. ¿Vosotros qué pensáis? ¡Dejad nuestra respuesta en los comentarios! El FBI junto a Hoffman hablan con el forense. Resulta que la pieza que recortaron del cuerpo de Eddie está hecha con un cuchillo diferente al del resto de víctimas, salvo una, Seth Baxter, que fue al que mató a Hoffman con el péndulo. Además están estudiando la cinta de su muerte para ver si la voz se corresponde con la de Strahan para confirmar su implicación. Hoffman visita a Jill en su clínica y le pide que le entregue los sobres que había en la caja, así que dice que tomará el control del juego y se lleva los 5 sobres que Jill le dio. Tras ello, Jill recuerda una conversación con el calvo malvado donde le muestra que Amanda se había recuperado gracias a su método. ¡Sí, vamos! ¡Recuperadísima! ¡Pasó de ser drogadicta a asesina! Hay alguien armado en la oficina de William, así que este prepara su arma y dispara, pero resulta que era el guardia de seguridad, lo cual aprovecha a Hoffman para drogar a William. William se despierta y ve a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En la grabación, John le dice que le han colocado un explosivo en las extremidades y que tiene 60 minutos para escapar y volver a ver a su familia. En otro lado, una madre y su hijo están encerrados y ven lo que ocurre con William a través de una televisión. La primera prueba consiste en enfrentarse a Hank, el conserje. Cada vez que respiren, una prensa les irá presionando la altura de las costillas y ganará quien no muera, que en este caso es William. ¡Lo sentimos, Hank! ¡Gracias por participar! Como premio, William consigue una llave con la que abre uno de los grilletes explosivos. Pamela Jenkins recibió una nota que le lleva hasta el apartamento de Jill, a la cual entrega una fotocopia de una carta. Al regresar al ascensor, no funciona y la secuestran. William recuerda el momento en el que conoció a Kramer y que le contó cómo decidía a quién ofrecerle cobertura médica o no. Volvemos al presente, donde el chupacharco se encuentra con un panel que indica que coja un par de anillas. Al tirar de ellas se encuentra a su secretaria Adi y a Alan, pero solamente puede sobrevivir uno, así que elige salvar a su secretaria y Alan muere. En fin, recoge la siguiente llave que abre otro grillete. Estamos ahora con Pamela, la cual encuentra una grabación que escucha bajo la mirada de Hoffman, pero la FBI llama al inspector para enseñarle algo importante. Jill llega al hospital y deja el sobre en un despacho. Mientras tanto recuerda que intentó convencer a John para que dejara lo de los juegos, pero este le dio una llave que posteriormente le servirá para abrir la caja que vimos antes. Una cámara captó el momento donde Jill dejó el sobre, pero... ¿No está apagada? En el enésimo flashback, William recuerda cuando Kramer le pidió cobertura para someterse a un tratamiento experimental contra su cáncer, y le contestó que si el Dr. Gordon no le recomendó para el tratamiento, es que no era el paciente adecuado. Así que le deniega la cobertura y tras un discurso, Kramer se va. En la siguiente prueba tiene que ayudar a su abogada, la cual tiene 90 segundos para escapar antes de que se active un arpón que le atravesara la cabeza. William tiene que despejarle el camino abriendo unas válvulas, pero el vapor le dará a él quemándole. Debbie consigue llegar hasta William, pero la llave que abre el dispositivo está dentro del cuerpo de su jefe, así que la abogada agarra una sierra e intenta matarlo, pero el tiempo se agota y la chica... muere. En esta escena hay algunas cosas que no cuadran, como por ejemplo el arpón, ya que vemos que no está apuntando a la cabeza de la chica, y si se hubiera disparado no le habría dado. Pero el siguiente error lo vais a buscar vosotros. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que a la chica se le había acabado el tiempo, pero en el plano siguiente aún le quedan 4 segundos. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! En fin, William se lleva otra llave y continúa. El FBI ha descubierto una anomalía en las huellas que encontraron, además les llaman del laboratorio donde están decodificando la voz de la cinta. Mientras, Jill se lleva el sobre con el número 6, recordemos que solamente le dio 5 a Hoffman. William se enfrenta a la cuarta prueba, donde el resto de empleados están atrapados. El juego consiste en que tiene que elegir qué dos quiere que sobrevivan. Para ello hay dos pulsadores que impedirán que se dispare la escopeta, pero para activarlos le taladrarán la mano. El primero en amochar es Aaron. A Emily le salva la vida, a Jenna no. Luego le toca a Dave, el amigo de Steve Urkel, que también la palma. Ahora salva a Shelby, con lo que por eliminación morirá Josh. En fin, que William recoge la última llave. Mientras tanto, Hoffman y compañía llegan al laboratorio del FBI. Entonces descifran la grabación y el inspector mata a Erickson. Le tira un café a Lindsay, provoca un apagón, luego usa a la técnico de sonido como escudo y ya de paso mata a Lindsay, la cual le dice que todo el mundo sabe su secreto. Pero vamos a ver, si todo el mundo sabía que era él, ¿por qué no tomaron medidas de seguridad? ¡Es que es absurdo! Y ojo a este disparo, que salen dos fogonazos del chaleco. Hoffman va a por la mano de Stratham, la cual usa para ir dejando huellas. Aunque esto no tiene sentido, ya que Erickson le dijo que las huellas de Stratham señalaban que ya había muerto por el rastro que dejan. Es decir, si en el FBI ya saben que murió, ¿para qué seguir dejando huellas suyas? Total, que echa gasolina por todos lados y provoca un incendio. Hoffman regresa antes de que termine el juego y encuentra la nota que le dio Pamela a Jill, que es una fotocopia de la carta que le escribió Hoffman a Amanda en la que le obligaban a matar a Lynn. O si no, le diría a Kramer que ella estaba con Cecil cuando perdió a su hijo. Entonces aparece Jill que electrocuta a Hoffman. William consigue llegar hasta la puerta antes de que termine el tiempo, con lo que ahora podrá ver a su familia, que resulta que es Pamela, su hermana. La mujer y el niño que están encerrados son familia de Harold, el cual ya murió. Hay una grabación para Tara, donde Kramer le da la opción de dejar vivo o matar a William. Al mismo tiempo, Jill le pone el cepo a Hoffman y le revela que había un sexto sobre. Tara intenta matar a William, pero no puede, aunque su hijo sí, con lo que se le clavan a William unas cuantas agujas por las que sale ácido fluorídrico que acaban con él. Menudo método, ¿eh? Encerrar a una familia que perdió su padre y convertir al hijo en asesino. ¡Bravo! Hoffman consigue liberarse de la silla e impide que el cepo le tronche la cabeza, con lo que una vez bloqueado se lo quita, aunque queda desfigurado. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Fin! ¡Bien!